Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio. Me parece una iniciativa magnífica y creo que el trabajo que está haciendo Marian Archeaga y todo el equipo del Festival Español de Cine en Edimburgo es fantástico. Lo que representa España y lo que nos une a todos, pese a las circunstancias que ahora mismo atravesamos, fue al final la comida. Nadie discute la calidad de la comida española, da igual que sea del norte, del sur, catalán, andaluz o incluso extranjero. Yo encantadísima, la verdad encantadísima de que me han invitado a asistir y la verdad es que os felicito porque me parece también una iniciativa buenísima. Tanto como con el cine como la comida, son lenguajes universales y tanto a Escocia como a España les encanta la buena comida y la buena bebida. Entonces, todo ese follón que hay allí es porque la gente se lo está pasando de maravilla. Y el de mostrarlo al mundo, el que se pueda decir que también hemos tenido una generación del 27 en la literatura pero en la cocina, que lo que dice mucho de la sociedad española. Profundamente hispánico, como decía Vázquez Montalbán, mi patria es gastronómica, mi única patria es la patria gastronómica y yo creo que aquí estamos acertando y estamos dando el clavo. Hay muy buen ambiente, hay gente de todos los tipos, gente de todas las edades y gente de todas las nacionalidades, así que a todos, ¡salud! Porque te transmite realmente la calidad de lo que es, de lo que tenemos. Son los olores, son los olores. A la vez entras y huelas a tortillas de patatas y te vas un poquito más allá y huelas a jamón, a jamón en el timur. Eso te hace sentir como un caldo. Sí, sí, te hace sentir como un caldo. De verdad, de verdad. Fue un brindis por ellos, ¿no? Pues nada. Mucho. Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio. Me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo. Un pelo que admitía tres peinados simultáneos. Moño francés, coleta atrás, tupés en ambos lados. Gracias. Gracias. Gracias.